Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de DMZ. Voy a enseñaros a completar el desafío Bombardeo fallido de Blackmouse nivel 4. Esta misión es un poco complicada porque tenemos que encontrar varios objetos, llevarlos de un mapa a otro y si te eliminan en mitad del desafío tienes que comenzar desde el principio. Así que si no consigues completar los tres puntos de una vas a tener que empezarlo otra vez desde el principio. Es lo más complicado que tiene esta misión pero yo voy a enseñaros todas las ubicaciones para que lo podáis completar fácil y rápido y no tengáis demasiado problema. Lo primero que vamos a hacer es ir a la zona de Akhtar. Se encuentra en el centro del mapa muy cerquita de Zaya. Es una zona plagadísima de bots, de los blindados, pero allí tenemos que buscar una carga explosiva que se encuentra justo en la ubicación que os voy a enseñar de fondo. La tenemos en el centro de una plaza. Veremos que hay una estatua muy grande y si subimos el pedestal se encuentra justo en sus pies la bomba. Este sería el primer paso. Vamos a guardar la bomba en nuestra mochila y luego tenemos que extraer la partida. Vamos a extraer, la guardamos en la mochila, la dejamos ahí porque la tenemos que llevar al mapa de Asika y buscamos partida en Asika. Ahora allí vamos a ir al siguiente punto. Antes de dejarla en el buzón tenemos que encontrar dos objetos. Uno de ellos es una pila, no una batería de coche sino pilas de las pequeñas. Las baterías de las pequeñas que las podemos encontrar en cajas de herramientas. Pueden aparecer en una estantería, en algún almacén. Así que os recomiendo que miréis todas esas ubicaciones. En casa necesitamos sí o sí la pila. Y luego necesitamos los componentes eléctricos. Estos se encuentran muy fáciles dentro de los ordenadores. Tenemos ordenadores dentro del castillo pero también tenemos ordenadores en la zona residencial, muy cerquita de allí. Vamos a ver que hay varios edificios tipo almacenes en una de las entrada a los subterráneos donde podemos encontrar bastantes ordenadores. Los vamos a mirar todos hasta encontrar una pila y un componente. Solo necesitamos uno de cada así que tampoco es tan difícil encontrarlo. Cuando ya tengamos la pila y los componentes eléctricos vamos a ir a los subterráneos. Una zona que está plagadísima de pots. Hay dos jugernos. Así que para hacerlo fácil, si vas haciéndolo solo como hice yo, te metes por el agua, vas buceando y llega hasta la zona del búnker. El búnker se encuentra en la parte del centro, más o menos, de los subterráneos. Y justo al lado del submarino tenemos el buzón clandestino de la zona de los subterráneos. Os enseñaré la ubicación en el mapa y veréis la ruta de cómo se llega. Si no sabéis dónde se encuentran todos los buzones clandestinos de la temporada número 2, os dejaré aquí abajo un link al vídeo con todas las ubicaciones que son 10 diferentes para esta temporada. Así las podéis conocer para los siguientes desafíos. Así que vamos a meter dentro de este buzón clandestino la pila, el dispositivo eléctrico y luego la bomba. Cerramos el buzón y lo volvemos a abrir. Y ahora aparecerá solo la bomba, pero ya está armada. Antes teníamos la bomba, solo la carga, pero no se podía activar. Ahora aparece como bomba armada. La guardamos de nuevo en nuestra mochila y tenemos que ir a la zona de almarra. O sea que vamos a extraer para guardarla y llevarla equipada nuestra mochila al mapa de almarra. Es un poco lioso porque no paramos de llevar objetos de un sitio a otro, pero este ya sería el último punto. Así que ahora buscamos partida en el mapa de almarra y tenemos que entregarla en un buzón clandestino diferente, que sería el de la zona de Alsharín Pass. Así que vamos a ir a Alsharín. Si tenéis suerte no va a salir el Juggernaut en esa zona, así que lo podréis colocar más fácil, pero igualmente suele estar muy llena de enemigos blindados, así que mejor subís por la parte de atrás, por la montaña, que hay una tirolina o si queréis por la escalera de piedra y no llaméis tanto la atención de los enemigos, ya que se complica muchísimo porque salen en oleadas muy grandes, casi infinitas. Vamos a subir por la parte de atrás de la montaña, vamos al buzón clandestino y os enseñaré la ubicación de fondo. Metemos la bomba armada y ya con eso completamos la misión. Son muchísimos pasos, lo sé, y complicados porque sobre todo te pueden eliminar a la mitad o en el último y lo pierdes todo, que me pasó dos veces. Estaba haciendo yo solo, me eliminaron cuando iba a entregar ya la bomba armada a la zona de Alsharín y tuve que comenzar desde el principio y eso molesta bastante, pero el desafío en sí, una vez que conoces toda la ubicación y lo que necesitas, no es muy complicado. Si tenéis muchos problemas en la Sika para encontrar los componentes, os recomiendo que vayáis a la zona norte del mapa, ya que aparecen bastantes ordenadores, a las malas del castillo, como he dicho, y la pila es suerte. Te puede salir en una estantería. Yo la encontré por ahí tirada también en la zona de la oficina. Es un poco suerte, pero suele haber bastantes pilas y sobre todo mirar las cajas de herramientas, que ahí salen muchísimo. Y espero que esta guía os haya servido de ayuda. Dejadle un buen like para apoyar el contenido y que siga subiendo todo este tipo de vídeos. Ya sabéis que podéis suscribiros para no perderos nada, así os vais a enterar cada vez que suba un vídeo nuevo de desafíos, nuevo contenido para Warzone, para Modern Warfare 2 o lo que sea relacionado con Call of Duty. Y estoy haciendo directo la plataforma morada. Tenéis el link aquí abajo por si queréis pasaros por allí. Voy a estar jugando como siempre con seguidores y podemos echar unas partidas. Y ahora voy a completar los últimos desafíos que me quedan. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Chau!